Tiro de esquina, tenemos tiro de esquina, el remate Alisson Alisson cuando llegó Burdizo, remató seco, Alisson con un buen desnío Primero la toca Fabro, se van jugando el disparo Con grandísima técnica, Bustari termina metiendo manotazo cambiado para rechazar cuando lo querían techar Pelota en el aire, pelota en el área, ahí está Mancena, sale bien Cota, era el estícola Y Cota hace el atajadón Va a tener Navarro, viene Navarro, viene Navarro, Alisson, atajadón, atajadón de Alisson Iba a hacer un bonazo de Navarro y huele Alisson Un metrito con respecto a la pelota La pelota muy bien colocada por el sur argentino Esto psicológico, vean como Santos se mete Y Jonathan Rodríguez, 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 Rodríguez Talavera, impresionante, Talavera, un buen banco Talavera en el brazo, era el 3 a 2 Aquí tenemos el tiro de esquina El remate, y creo que la vuelve a desviar Alisson Está bueno, no, Alisson, ahora con dos atacadas espectaculares El remate fue la Burdizo Y viene, vamos a ver, viene el servicio Murillo, el remate, Marchesin, y la gran atacada Parabón de Marchesin, que puede valer la diluña La mejor perspectiva para el ángulo en el centro El remate, y el buen lo metió la Tabasco Excelente remate de este hombre paraguayo Paquillo que se eleva, gana por arriba Aquí los dedos, lleva la dirección, lleva la potencia El sector central de la Laqueñá, que la devuelve Tiene Sosa, saca el tiro, y da el fondo a Lacus Ah, qué cosa tan hermosa como se hablaron de Tupo en la pelota Hasta que, medio rechazada, otra vez Reyes Ahí se acomoda el absurde remate, Marchesin Marchesin hace la gran atacada Panecía el tercero de la Tupo en el momento del remate Mendes hizo una por las que muere Tocó a un centro, y va Ay, 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 aparece Morby Ahora sí, no se la puede hacer el colombiano Y viene la máquina, y viene la máquina Y viene el conejo En el disparo del saco Tiro de esquina, ahora es Cruz Azul el que se acaba Y quiere meter el centro Y sigue Reyes, le pega el programa Está mandando a tiro de esquina En una buena jugada Auxi la comoda, un tibre de la copa El chique y gran atacada del Guarameta Volpís, todavía la posibilidad de acción De pantallas de cintas Y por un poco el segundo Viene Trejo pintando para Chispa Aquí está, esparza el servicio al área Remote, Moro, Moro Moro, 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 Moro le dice que no haga Moro Impresionante, espectacular, Marquero le consista Se estaba gritando el gol del empate en el coche Moro, Moro, espectacular Atención, aquí está Benítez, toca Tiro, suelta y aparece Quebona Ay, 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 aquí está el arquero justamente Respondiendo al encargo Tiene Abinez, pelota Solo el empate de la pena Es Medina, le pega directo Traga en el rechazo, será tiro de esquina Le pegó bien el colombiano Le pegó muy bien esto con Medina El aguante de Yarrow y a una mano Termina salvando su arco Era para más esta jugada Le dieron medio gol al defensor argentino Viene con todo señoras y señores Se va preparando, avanza Rodríguez Avanza Tabárez, avanza Rivas El centro viene, la tiene Rodríguez El disparo, Marchesín Notable, sobresaliente, Marchesín Agustín Una figura, una figura, ya es factor Y otra vez Sandoval, lo que decías Venía como rater y baja la velocidad Para dar servicio El remate, Hugo González Le marcó el movimiento Fernando Uribe El trazo fue preciso y milimétrico Se encontró la pelota con la pierna derecha Por poco me dejan mal con este disparo Pero que desvío Miracul Vamos a verla Luis Leal me ha gustado Lo que ha hecho Enriquez que vaya Puede venir el disparo Balón rebotado Manotazo de Orozco La pelota quedó bombeando Quedó flotando dentro del área Estaba de darse la vuelta Le queda Mendes Puede pegar Llega a línea de fondo Mendel Levanta la pelota Segunda Palo No entró la pelota No entró la pelota No sé si hay desvío Pero se andaba comiendo el gol Por ahí Hugo González Alonso Cabral Estaba cerca No hay desvío Pero Hugo González Piensa que va a ir hacia el centro En realidad es el jugador De Toluca Mendes Figueroa para cobrar Con ese buen toque de balón Que tiene El remate Apenas por arriba No sé si la tocó Tocota Creo que sí la toca Cota En un atacador En el remate De cara Sí La desviada Rodolfo Cota Pasada En la derrota De 1 por 0 Del cuadro queretano Frente a Cholos El remate de cabeza Ligero desvío Y baba La reacción Por parte de Volpi En el Quiñan Que atención con esto Espera Vargas Adentro del área Justamente la busca Saldívar Excelente guardameta Después se lleva Un golpe fortísimo Hacen llamar A las asistencias Qué servicio De parte de Quiñan Qué pelota Mario adelante Es que de verdad Me asoma O sea Qué pelota El balón que llega Para de izquierda Para de izquierda Cota otra vez Mandando a tiro De esquina Me parece que pierde Un tiempo La robó el Pitu Sirve para Auche Le puede pegar De zurda Para gol Para gol Impresionante Busca el recurso El individual El impacto Los ales En el fondo Alcanza a desviar Señoras y señores La votación Señoras y señores De la baja Murtiza Sigue Murtiza En el fondo Está Saldívar El remoto de cabeza Saldívar En dos ocasiones Como enganchó Se había perdido La oportunidad De primera instancia El futbolista Un par de elementos Americanistas Lo hicieron Arriba la pelota El remoto De cabeza Murchese Murchese Con una parada Monumental Una obra Mejor decide Con Cardona El impacto Se iba al fondo Esa pelota Impresionante La bala de Cardona Está encendido A ver quién lo detiene La hace bien Jonathan Ya pasó Aguirre Buena pelota Aguirre dentro del área Rodríguez Una vez más Carlos Rodríguez En el fondo Agigantado Evitando El tanto De los tusos La jugada De Urreta Fuera Y la tacuna Por dentro Del campo Atención Con esta Puede ser muy buena Está el empate Fraga termina Tapando con el pecho Le pones Y el pecho A las manos Una jugada importante Del Club Universidad Cerca la comoda Para Benítez Benítez ¿Dónde vi yo Esta película? ¿Dónde vi yo A Benítez Man a mano Con el arquero Y fallarla? Bueno esta Vizcaya La bajó De pechito Papá Le pegó A Tajador Todavía Con todo Rodríguez Al balón Dice Hernández Se tira Se queda Tendido Mejor dicho Jara Está ahí Otorgándole Cierto espacio Y vean cómo Lo termina Aprovechando Aquino Con el disparo Primer palo Qué nivel De inteligencia Por parte de Aquino Para tratar De completar La junta Aquí viene Mauro Aquí viene Mauro Aquí viene Mauro Aquí viene Mauro Otra más El arquero Otra más Pedro Galles En dos ocasiones Parecía que Bocelli Hacía el primero No se encontraba No se encontraba De forma tan continua Como si lo hacen En ese uso Barrera Filtro La pelota Gallardo ¡Talavera! Otra vez Talavera Gallardo Dejó correr El balón Trapito Le puede pegar De zurda Le puede pegar de zurda El pase de tres dedos El remate ¡Talavera figura en Seúl! ¡Talavera no en una! ¡Rindó! En tres ocasiones El arquero nacional Mandando a tiro de esquina ¡Qué grande Talavera! Lo que ha hecho En este primer tiempo Fantástico Los primeros tapando Un par de pelotas Cuando el partido Estaba igualado Y ahora En esta última Fenomenal ¿No? Primero Una pelota Donde corta Pavón Funelmori Dordán Saca disparo Y Agustín Marchesin Que se danza Pero ahí está Lo que decía Mario Castillejos Rallados de Monterrey Apenas tiene la posibilidad Saca potente disparo Centro Primer poste ¡Rebote! Paraón La pelota Queda a la deriva Impresionante La estiraba El agujo Para Y atención Con esta Y viene Valdés Valdés Le pegó ¡Un agujo! Pulmos Para el guardameta Con la pierna izquierda Sacándose el tiro Le estira Se metió el área Completamente solo El recodo Valdés En el mano a mano Parte interna Intentó buscar El palizquierdo De Guzmán Pero este Acabó Va llegando Erika Aguirre Llegó La deja para Agustín No bueno No bueno Qué jugada Toda la jugada Hasta el Campestrillo Excelente La jugada Y muy Le pueden dar resultados Acabó A ver Vamos a ver Aquí a Gallardo Abriendo el juego Ya se está acomodando Fierro Pero es el único atacante La penota pasa Y aquí está Pulido Pulido Disparo El arquero Por abajo Contra el remate La voló Rodríguez muy bien Por abajo Pero Pizarro 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 La mandó Hasta Hasta dónde Doctor Hasta luego De Páscaro De Puch Allá viene Puch Me encarar Va a buscarse Esta gana La meta Encerraza Talavera Otra vez El remate Estiro de esquina No pueden dejar Mano a mano Puch Porque ya vimos De lo que es capaz Qué parada De Talavera No